La gripe es una enfermedad infecciosa de la piel respiratoria. Tiene además una alta tasa de contagio y normalmente es más frecuente en los meses de invierno, de noviembre a marzo. La fuente de infección de la gripe lo constituyen las personas enfermas. Se transmite por vía aérea, al hablar, toser o estornudar, aunque también existe un contacto directo, infección por contacto directo. Por ejemplo, cuando una persona estornuda sobre una grandilla, llega otra y toca, y luego se toca la nariz o la boca, que sería el lugar por el que entran los virus al organismo. Ya ahí, una vez dentro, comienzan a replicarse y aparecerían los síntomas. Los síntomas de la gripe aparecen de manera mucho más brusca que, por ejemplo, cuando tenemos un contagio de un catarro normal. Lo más habitual es fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, calambres, dolor muscular y mucho cansancio. Tienen ciertas recomendaciones que podemos seguir cuando estamos con gripe. Por ejemplo, lo principal es descansar, beber muchos líquidos y también sería tomar algún antitérmico tipo paracetamol o incluso para controlar esos síntomas. Sería recomendable evitar el consumo de tabaco o alcohol. Y desde luego es muy importante no tomar antibióticos, ¿vale? Porque la gripe está causada, como hemos dicho, por un virus, no por una bacteria. Entonces, en ningún caso, tomar por nuestra cuenta antibióticos. Solamente en aquellos casos en los que haya una complicación, que ya se derive esta gripe a bronquitis o neumonía, el médico ya nos recomendaría el uso de antibióticos. Si tenéis alguna duda, pasad por aquí, que os ayudaremos con todo lo que necesitéis. ¡Es que ricas como!